Así lució este lugar, frío y con lluvias esporádicas. Es el santuario Piedra Herrada, ubicado en el municipio de Temazcaltepec. Justo aquí, año con año, llegan las mariposas monarcas, pero el sábado no abrió sus puertas como se tenía previsto. La colonia todavía no se establece bien, casi dura como 15 días para hacerse el núcleo de la mariposa y dejamos bien que se haga la colonia bien para que se siente bien la mariposa, para no interrumpirla hasta que están llegando. Algunos visitantes lo notaron. Algunas poquitas en lo que son los troncos o la mayoría que hay, que son pocas, en las copas de los árboles. Trabajadores comentaron será el martes 25 cuando empiecen los recorridos. Los lugareños aseguran que para llegar hasta donde están las mariposas monarca es necesario recorrer al menos 3 kilómetros. El año pasado eran 2.2 kilómetros, es decir que este año, quien quiera llegar a este lugar caminará alrededor de dos horas, sin embargo a caballo se hace alrededor de una hora aproximadamente. Todos los visitantes por ello eligen este medio de transporte. En cambio, otros prefieren caminar. Sí, claro. Es ejercicio y es salud. 3 kilómetros no importa. Estamos grandes, tenemos 65 años, pero no importa. El ejercicio es primero la salud. La salud y además contemplar la belleza. Con información de Lisbeth Sendejas, Azteca Noticias.